La duplicidad de plazas en la Secretaría de Educación de Michoacán es un problema que tiene más de 15 años y que se gestó con la complicidad de autoridades estatales, aseguró el diputado del partido Nueva Alianza, Sarbelio Molina Vélez. La duplicidad de plazas en la Secretaría de Educación es algo que tiene 15 años, no es nada nuevo. Que ahora la cantidad es alarmante, hay quienes dicen que son hasta 2.000 las plazas que están duplicadas y hay quien establece que no solamente está duplicada entre A y B, sino que hay A, B, C, D, E, o sea, son 4 o 5 los implicados con una sola plaza. En entrevista, el diputado integrante de la Comisión de Educación dijo que el problema de la duplicidad de plazas se agudició en Michoacán cuando la Secretaría de Educación pactó con la CENTE un programa de jubilaciones, situación que dio lugar a unas vendimias de plazas. Entonces le dicen al maestro que ya jubilen los requisitos para jubilarse, jubilate y te doy 80.000 pesos. La maestra le saca copias autostáticas a su baja y entonces te dice a ti, oye, te ven una plaza en 2030 y con otra copia le dice al otro y con otra copia le dice al otro y al otro y empieza el vendedero de la plaza y al final resulta que hay varios porque no hay controles administrativos suficientes en la Secretaría de Educación. Sarbelio Molina destacó que es una obligación de la autoridad educativa denunciar ante la Procuraduría General de Justicia a todos aquellos trabajadores de la propia institución que se hayan excedido en sus funciones o hayan sido omisos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.